Amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más. El día de hoy estaremos reaccionando a una escena que teníamos pendiente en el canal. Así es mi gente, le echaremos un vistazo a la muerte de Gama 2, el sacrificio que tiene en contra de Zellmax en Dragon Ball Super Super Hero, tanto en doblaje latino, castellano y japonés. Así que, vamos. Ya el hijo de Un lado, con el alivio de Zellmax contra el aire. Para que sea el otro Dada de donde tengas. ¿Qué? ¿Cómo lo hacer? ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? ¡Jame tu! ¡Muy pronto! ¡Darte la yo! El 1,8 de los profesores, ¡Hedo, toyente a su ti. ¿Qué? Mira, el artista de Zerpadu y ¡sinto! El profesor no se está. Me gusta Cómo suenan las voces de los dos Gamma, eh O sea, sí se escucha que son Dos androides como tal Sus voces sí reflejan lo de ser Un ser distinto No lo hagas Es tarde Entonces te acompañaré Número uno Tuve a ayudar al Dr. Gedo ¿Qué? Verifica sus constantes vitales Si no lo ayudas, morirá Uy, también como que... ¿Debería haber sido más metódico? ¡Ahora! Y una vez lance mi ataque final Alejaos de aquí lo más rápido que podáis ¿Pero qué? ¿Qué pretenderá hacer? ¡Va a cargar contra él! Aquí también las escucho muy potentes, eh Y más la de Gamma 2 Eso es un buen indicio para lo que se viene Así que vamos a ver qué nos espera Digo, yo no lo he visto, es la primera vez Así que espero que no me decepcione por ese lado Porque, o sea, ya con solamente Este pequeño grito que lanzó ahí Uy, ojo Creo que este grito fue igual de bueno que el japonés Y algo que me estoy fijando mucho En los gritos del español Siento que los colocan muy bien ¿Sabes? O sea, la impostación es algo muy característico De los gritos en castellano Debemos atacar con todo nuestro poder ¡Oye! Tengo un plan Tú y tus amigos deben separarse Y atacar a Cell al mismo tiempo Y olvídenlo de la cabeza ¿Qué estás pensando hacer? No me... Digas que tú... ¡No lo hagas! Ya es tarde Entonces yo también Hermano, rescata al Dr. Gedo, por favor ¿Qué? Puedes comprobarlo con tu escáner El Dr. Gedo sigue vivo No soy tan descuidado, ¿cierto? ¿Qué esperan? Confíen en que este superhéroe se encargará De exterminar a este maldito monstruo A ver, aquí la primera diferencia que yo noto Es en las voces, ¿saben? Son muy joviales En segunda, la esencia se puede percibir distinta Que más allá de que son androides No pareciera que lo fueran Y esto lo digo porque en el castellano No se remiten a esto, ¿sabes? Es como nada más limitarse a ser androides Porque hasta en el diálogo cambia Que en el español le dice número uno Y en el latino le dice hermano, ¿saben? Ya de entrada con eso Uno se puede dar una idea distinta ¡Gracias! ¡Vamos! y y y y y y y y y Oigan, la voz de Clelin es la de las sello de Luffy, ¿verdad? Es que es inconfundible, la verdad Y por otra parte, los gritos del japonés, güey No sé, pero me siguen sorprendiendo Un chingo, en serio ¿Hasta dónde pueden llegar? Tienen muchísimo poder, fuerza y sobre todo intensidad, ¿sabes? Se sienten de una manera muy, muy cabrona ¿Qué? ¿Qué están haciendo, Krilin? Es como si estuvieran atacando todos a la vez Les ayudaré ¡Krilin! ¡Por favor, ten cuidado! El cambio percozaron más considerado ¡Krilin! ¡Toma! ¡Dale! ¡Oh no! ¡Pienso! ¿Cómo dijo? ¡Bien, Krilin! Número 18 Me has salvado ¡Ahí viene! ¡Tened cuidado! ¡Amigos, cerran los ojos! ¡Tened cuidado! ¡Eh! ¡Bésame, te lo juro! ¡Jajaja! ¿Qué es eso? El castellano a veces No sé, le pone ese picante, ¿sabes? Digo, creo que para ustedes, no sé Es normal este tipo de cosas, ¿no? Escucharlo Pero, por ejemplo, para mí En cuanto al doblaje se refiere Siempre se tienen que cambiar, ¿no? Las palabras Porque acá está mal visto esto O sea, podría catalogarse como No sé, una grosería O mala palabra Ahora, entonces El escucharlo aquí así tal cual Es chistoso, ¿eh? Y, por ejemplo En el grito de Gamma 2 La proyección fue distinta, ¿no? Como que el grito fue más concentrado En ese sentido, ¿saben? Fue más enfocado Al acumulo de energía Y no tanto a la explosión A diferencia de lo que hizo el japonés Igual lo digo porque Hasta la forma de cómo se escucha Que hace el grito Varía bastante Porque, por ejemplo, va como de En cambio, el japonés Es como de Ese es mi punto de vista Y para mí está bien O sea, también se vale ¿Qué es lo que están haciendo? Lo que están atacando Al mismo tiempo Quiere ayudarlos ¡Ay, no! ¡Dile! ¡No te vayan a mandar! Ya saben cómo es para mí ¡Maldición! ¡Piensan! ¡Skrili! ¿Estás bien? Gracias por salvarme ¡Fuego! ¿No entiendes? ¡Apáltense! Muchachos Cierren los ojos ¡Taioken! ¡Sí! ¡Bes a mi moto trasero! Unos momentos después Este, por otra parte Lo escuché Muy desatado Muy descontrolado Tuvo mucha fuerza Intensidad Potencia Hasta en un punto Sentí que me dolió ¿Sabes? El expulsar la energía Eso me alegra mucho Porque vamos Vamos Muy, muy bien ¡Ay, güey! Se viene la mejor parte Venga ¡Apáltense! 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 Esto va a estar complicado de superar ¿Qué pasaba? ¿En serio? No, no Es completamente hermoso O sea, al último se escuchó El cómo se rompía ¿Sabes? ¡Ah! ¡Su puto! ¡Ah, la madre! ¡Muy bien! ¡Ah, la madre! ¡Sí! ¡La consola! ¿Eso qué es? ¡Aún no! ¡Qué manera de hacer este grito, eh! ¡Hala! Tenía tiempo que no me sorprendía tanto con el español O sea, más allá de lo que hemos visto Me dejaba muy, muy feliz Hicieron un trabajazo, eh No se dejaron nada Al contrario, rompieron esas barreras ¡Brutales! Una eternidad más tarde ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Muere! ¡Lo venció! La verdad, aquí no paramos Wow, ¿qué? No, 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 a ver Esto tiene que ser una broma, ¿no? Es que también aquí lo dejaron completamente todo La verdad es que estuvo impresionante, ¿sabes? O sea, no hay nada que reprocharle A ninguno, ni al latino, ni al castellano, ni al japonés Los tres brillaron por sí solos A ver, a mí si me dieran a elegir así de bote pronto con cuál me quedo Yo creo que me iría por el español, el castellano Porque más allá de que, por ejemplo, no dice la línea muere Quedó muy chulo, ¿sabes? No le hizo falta, al contrario, engrandeció más la escena Pero bueno, amigos, hasta aquí hemos llegado el día de hoy Muchísimas gracias por acompañarme una vez más Espero que les haya gustado esta escena Si es así, no olviden regalarme un buen like Compartir, comentar con cuál doblaje se quedan El latino, el castellano Díganmelo aquí abajito que los estaré leyendo Suscríbanse si no lo están Activen la campanita como siempre Para no perderse más contenido como este Y nos estamos viendo Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!